Todo lo que está sucediendo en política en nuestro país, lo vemos a continuación. La relación de Bernardo Arevalo con el Ministerio de Relaciones Exteriores es desde el año de 1980 como diplomático. Fue nombrado embajador de Guatemala en Israel y en 1995 fue nombrado embajador en España. Arevalo siempre ha beneficiado a su familia y ha llegado según los puestos gubernamentales que ha ocupado el actual presidente. Un caso notable es el de su segunda esposa, Eva Rivara Figueroa, con quien estuvo casado de 1993 a 2004. Durante su divorcio, Rivara demandó manutención, caso que llegó hasta la Corte de Constitucionalidad. Rivara Figueroa ha continuado su carrera en el MIMEX, ocupando diversos cargos, incluido el de tercer secretario en el Consulado de Guatemala en San Luis Potosí, México, con un salario de $3,998 mensuales. Recientemente, el 9 de abril de este año, mediante un acuerdo gubernativo 102-2024 firmado por el presidente Bernardo Arevalo, Rivara fue ascendida a primer secretario y consul de la Embajada de Guatemala en Japón, con un salario de $14,998 mensuales. Además, la hermana del mandatario Silvia Elena Arevalo de León también trabaja en el MIMEX, como subdirectora técnica 2 en la Subdirección de Asia, África y Oceanía, con un salario mensual de $22,866 mensuales. Estos casos ponen en evidencia cómo el MIMEX ha sido una plataforma clave no solo para la carrera de Bernardo Arevalo, sino también para beneficiar a sus allegados, sugiriendo un posible tráfico de influencias dentro de la institución, según los documentos que damos a conocer en este video. ¡Gracias por ver el video!